Quiero compartir con ustedes unas ideas que he venido desarrollando recientemente, que sería la nueva dimensión de los derechos fundamentales en las sociedades digitales más allá del Estado. Y por supuesto, el rol de las Cortes y los Tribunales Constitucionales. Pero previo a ello, quiero agradecer principalmente al profesor Xavier Philippe por la invitación que me hace de participar en este seminario en la Universidad París 1 de la Sorbona. Y también a los demás ponentes, el juez federal de Brasil, Ilan Presser, Hugo Frazado, que lo conocí hace un par de años en París, y el profesor Newton Davales. Pasemos entonces al tema que nos llama la atención. Y lo que quiero es, primero, organizar y poner, digamos, un contexto. Y el contexto, qué mejor, teniendo ponentes también de Brasil, que la situación presentada por la justicia brasileña, que ordena a la compañía otrora Twitter, hoy ex, a hacer entrega de información sobre algunos clientes, sus perfiles, y también bloquear unas publicaciones de esos perfiles que son personas, digamos, muy populares. Por supuesto que hay un tema bastante ideológico, político, pero por eso es que nos hace pensar sobre el tema de la libertad de expresión. Y, por supuesto, nos surgen en este contexto varias preguntas sobre, bueno, cuál es en realidad el verdadero alcance de los derechos fundamentales, y en este caso en particular de la libertad de expresión, pues lo podemos ubicar ya a todos los demás derechos fundamentales en la era de la transformación digital y sociedades digitales. Luego entendemos que, bueno, cuál será, y nos preguntamos igualmente, el papel del Estado frente a los derechos constitucionales. Y vemos entonces si es garante de la Constitución o está sometido a ella. Porque lo que nos preocupa, yo vengo de Venezuela y vemos cómo es muy preocupante también el tema de que se entiende la justicia constitucional como un instrumento de ejercicio del poder. Materialmente ha sido así y vemos que hay una línea muy peligrosa en la cual así ha sido utilizado por muchos estados, muchos regímenes. Los derechos fundamentales hay que verlos como el límite frente al ejercicio del poder. Ya en tal sentido que nos preocupa esa mutación, esa manipulación que se utiliza la justicia constitucional como instrumento de poder para poder lograr el control social e incluso la imposición ideológica de los grupos que estén haciendo uso del poder en ejercicio del poder material. Entonces, luego, en estas cavilaciones viene el tema de, bueno, ¿será que tenemos que recuperar la idea de derecho constitucional como venía? ¿O hay que replantearla? ¿Y cuál sería la naturaleza y la finalidad del juez constitucional? Eso a su vez nos obliga a dirigir nuestra atención a unos hechos muy puntuales. Y hay que hacer unas referencias obligatorias para poder entender la función del juez constitucional. Y nos obliga también a estudiar casos muy emblemáticos como los son la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, la sentencia Marbury versus Madison, sentencia que por supuesto es obligatoria para quien quiera que va a estudiar derecho constitucional, y una que nos llama mucho la atención, a veces no tan conocida, pero esencial, que es la del caso Luz de Alemania. Vamos entonces a estas y recordamos cómo expresamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 señala en su artículo 16 que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes simplemente no tiene constitución. Entonces vemos cómo esa idea de derecho constitucional tiene que venir para garantizar la separación de poderes y por supuesto a la garantía efectiva de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Luego cuando pasamos al otro referente que es la idea del Judicial Review que viene de la sentencia de Marbury versus Madison, entendemos que antes de ella era prácticamente imposible pensar que el control judicial pudiese amarrar, atar a lo que es la legislación, y si así es la legislación, ¿qué más queda con otro tipo de actividades? Vemos cómo este también es un referente. Pero vamos al tercero que digamos es mucho más afín a este tema que estamos hablando, que es el tema de la libertad de expresión. Y vemos cómo el caso Luz, si bien se da en un contexto de libertad de expresión, porque es en cuanto a limitar o no la expresión de un senador, que era el señor Luz, frente a una película que iba a ser, digamos, publicada por un cineasta, un director abiertamente nazi en su momento, el Tribunal Constitucional dijo simplemente, mira, no solamente el control constitucional o el juez constitucional debe frenar al ejercicio del poder, es decir, que los derechos fundamentales no solamente se tiene al poder, al Estado como su sujeto pasivo, sino también los particulares. Y esto también tiene un grave problema o una grave consecuencia que es, bueno, entonces el derecho constitucional y la justicia constitucional sirve para detener a los particulares y por eso es que vemos ese interés que hay en el poder de hacerse de la justicia constitucional. Imagínense entonces si no hay separación de poderes. Aquí les dejo referencia para que puedan ver de la propia página del Tribunal Constitucional alemán en qué consiste esa sentencia que de verdad lo que hace es que eleva al nivel tal de derecho fundamental la libertad de expresión. Pero entonces eso nos obliga también, y vamos avanzando, a que los espacios constitucionales ya no están concebidos únicamente en el espacio geográfico de los estados, sino que ya tenemos una idea ya de universalidad que viene reforzada con estos espacios digitales que superan lo que es la organización o, digamos, la disposición de un estado en determinado espacio geográfico. Seguimos con estas preguntas, entonces, mira, ¿cuál será, quién es a hoy en día en los espacios digitales el soberano? ¿Y qué sería, cómo entendemos la soberanía digital en estos momentos actuales en los cuales están estas redes? Me gusta hacer referencia a este plano, a este mapa, porque es un mapa mundi sin que existiese América. Es decir, sí se entendía que todo el mundo tenía esa disposición, pero se desconocía la existencia de América allí. Y eso nos lleva también a esta reflexión y esta afirmación que hace este autor, Alfred Korsbisky, es que el mapa no es el territorio. Los mapas son representación de unos territorios, igual que una ley y una constitución son representaciones de una sociedad en un momento dado. Y por eso es que viene el tema de los derechos fundamentales, sin entrar en la profundidad de que eran los derechos naturales otrora o como eran desarrollados, justificados. El hecho es que no podemos ver las realidades jurídicas desde el punto de vista de los mapas pasados. Recordemos la obra importante de democracia en América cuando Tocqueville viene y pasa una estancia bien interesante en los Estados Unidos y analiza, entre otras cosas, la libertad de expresión y sobre ella señala, y más importante aún, sabemos que a lo mejor en el ejercicio abusivo de esta libertad de expresión pudiera generarse tensiones, pero como bien él señala, dice, confieso que no profeso a la libertad de prensa, de expresión, ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide más que a los bienes que realiza. Entonces vemos que incluso en situaciones incómodas del ejercicio de la libertad de expresión, esta debe prevalecer. Recordemos cuál fue el tema que abrió esta exposición que estamos haciendo y era el caso específico de Elon Musk resistiéndose a cumplir una orden judicial de Brasil. Y entonces nos preguntamos, ¿estamos obligados a acatar una ley injusta o considerada injusta, e incluso en este caso una decisión injusta? Eso es un tema que ha venido desarrollándose incluso en todas las épocas de la humanidad, en todas las épocas. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Longfuehler, John Phoenix han hablado de eso. Pero quiero traer dos casos muy específicos que nos van a ayudar. Uno de ellos es lo que se considera la ley injusta y cómo es aplicarla, que es la ley, la fórmula de Gustav Rappbruch, que hay que desconocerse, o se debe desconocer o desobedecer las leyes injustas. Hay casos sobre esto, no vamos a entrar, esto habla para un capítulo completo. Pero de allí viene otra cosa bien interesante, otra idea, que es debemos obedecer sentencias que son injustas. Recordemos que Elon Musk señala, en este caso en particular, que se está limitando la libertad de expresión y, por supuesto, también señala que hasta la propia democracia. Esta ley de Rappbruch surgió y fue bastante importante en lo que fue para Robert Alexi la formulación de lo que es la fórmula del peso y la ponderación de derechos fundamentales. Es una fórmula, es una aproximación, por supuesto que tiene gente ganada a defenderla y otros detractores, pero lo importante es que existe esa inquietud en saber, en analizar si se debe o no acatar una ley o una sentencia injusta. ¿Y qué pasa cuando distintos derechos están en colisión o están en tensión? Como lo sería en este caso, en el caso específico de X, el de la libertad de expresión frente a lo que señala el tribunal de que hay un llamamiento al odio, etcétera. Entonces, ¿cuál debe prevalecer? Y eso no se queda aquí. Vemos que esta libertad de expresión y también está muy vinculado con estos proyectos de este señor Musk, está la parte de Starlink, es decir, una conexión a Internet, ergo, a recibir y a dar información al mundo más allá de las conexiones que te pueden dar los estados. Vemos cómo entonces ya esto es una capa superior o el tema del SpaceX que nos separa de la idea de incluso de la Tierra. ¿Cómo será esa noción que tenemos de derechos fundamentales fuera del contexto terrestre? Eso me gusta hablar del tema de capas, porque así como podemos decir que una capa es la del derecho nacional, otra o digamos municipal, la otra nacional o federal, aquellos estados que son federales, otra regional y otra global, vemos cómo la capa digital abraza todo y abraza fenómenos incluso jurídicos. Hablar de capas es muy común hablar ya no solamente en temas jurídicos, sino principalmente y nos relaciona con lo que estamos hablando, con el tema de tecnologías. Para entenderlo también hay la idea de la teoría de sistemas. Entonces vemos que esas capas y esos sistemas que interactúan entre sí tienen una dimensión jurídica, filosófica, y entre ellas epistemológica, ontológica, metaética, sociológica, económica, hasta lingüística. Entonces no podemos ver estos derechos fundamentales de la misma manera en estos entornos que vemos que son una capa superior que va más allá de lo que entendemos como la jurisdicción o digamos las competencias de los propios estados. Estas son realidades materiales digitales, en el sentido de que no obedecen necesariamente a los principios de los estados. Entonces vemos cómo esta nueva capa de universalidad se ubica incluso a niveles de interplanetariedad. Los derechos fundamentales y la justicia constitucional no la podemos ver simplemente o no ya únicamente desde el punto de vista de la aproximación de la creación de los estados. En la creación como digamos soberanía de las constituciones y de las legislaciones que ellos tienen y digamos dictan mismos nuevos fenómenos y retos. Resulta que esto no es actual. Resulta que estas no son cosas nuevas que han surgido. Siempre históricamente hemos estado interesados en saber quiénes son las leyes y los reguladores. ¿Quiénes tienen competencia para regular? ¿Será que la soberanía descansa en una persona cuando hablábamos del soberano, del rey, del monarca? Luego no. Nos traemos a que la soberanía la ejerce el pueblo, es decir, las personas en asamblea y por supuesto representados. Pero es que hoy en día estas tecnologías nos permiten hablar de soberanía individual. Y eso nos pone a hablar, por ejemplo, y me llama mucho la atención y quiero traer a estas reflexiones este trabajo sobre que estamos ya digamos sobrecargados de la idea de la cultura, la autoridad. Sea incluso la autoridad de una persona cuando era monarca o la autoridad de la ley. Y cuando vemos que hay leyes y sentencias totalmente fuera y lógicas racionalmente, vemos cómo debemos sustituir la cultura, la autoridad y por la cultura, la justificación. Es un trabajo ideal, espectacular de Etienne Burenic, que tuve acceso a él por un profesor en Francia, el profesor David Vilches, presentado también por el profesor Philippe allá en Francia. Vemos entonces cómo esta capa, estos nuevos intercambios se dan en momentos digitales. Y eso nos obliga también a movernos en lo que es la cultura de la transparencia versus la cultura de la opacidad del poder o cómo la privacidad y la responsabilidad deben sobrevalorarse o deben, digamos, sobrevenir aquella cultura de la intervención y la vigilancia. Nos hace pensar entonces quién va a ser el nuevo hacedor del derecho. Van a ser los propios estados, la legislación como producto político o cómo esta profesora Gillian Hatfield propone nuevas formas de generación del derecho, derechos basados en estándares libres y voluntarios, en derecho que prevenga sobre la regulación, la inflación regulatoria o la devaluación normativa, derecho no legislado, es decir, derecho que no venga como producto político de los estados. Es lo que yo he llamado derecho inteligente e incluso programable. Eso incluso nos invita nuevamente y hemos tenido a Federico Azt, director de Cleros, a pensar formas de justicia descentralizada, justicia sin Estado, cosas que en muchas sociedades nos es muy difícil imaginarlas, pero en las sociedades digitales son cada vez más cercanas, más afines a la forma de intercambio que tenemos. Hay un tema que estoy trabajando recientemente y bueno, nuevamente está nuestro amigo Musk, que es que es hablar de la Carta Magna de 1215 a lo que sería el constitucionalismo interplanetario o el derecho constitucional marciano. ¿Por qué? Porque nuestro amigo y profesor Richard Albert acaba de decir que ha sido aceptado como miembro del consorcio interplanetario constitucional, en la cual se busca como primera opción hacer la redacción, redactar la Carta Magna en la constitución del planeta Marte. Ya arribando a nuestras conclusiones, reflexiones conclusivas tenemos y quiero hacer énfasis con esto, el mapa no es el territorio. El ordenamiento jurídico que tenemos hoy, por supuesto, es válido y vigente, pero a la luz de otras situaciones, el terreno cambió y el terreno cambió en base a estas realidades digitales que no podemos verlas y analizarlas como si estuviéramos en el siglo XVI, XVII, XVII, XVIII, XIX o XX. El mundo digital nos da otras aperturas y, por supuesto, lo que son los derechos fundamentales están en esa capa de derecho digital o estándares digitales. Tenemos que dirigir nuestra mirada a nuevos territorios para sacar nuevos mapas y esos territorios son digitales. Recordemos nuevamente lo que decía nuestro amigo Alexis de Tocqueville cuando se encontraba la libertad de prensa que la quiere por consideración a los males que impide más que a los bienes que realiza. Entonces, pudiéramos con estas nuevas sociedades digitales plantearnos, imaginarnos cómo sería un Tocqueville 3.0 e incluso con estos viajes interestelares hacia Marte que parece que es inevitable que vayamos a colonizar Marte, pudiéramos hablar de una nueva obra que pudiera ponerle el título de La Democracia en la Tierra, así como llamando también a leer La Democracia en América, pero bueno, cómo se entiende en la Tierra. Ya incluso sobre el rol del juez constitucional en las sociedades digitales, yo creo que no va a ser muy distinto a cómo tenemos que concebirlo originariamente para controlar el poder, principalmente el poder del Estado, para garantizar los derechos fundamentales. Y vean que pongo un robótico aquí porque como que todo ahorita es rebotizado, inteligencia artificial y nuestros niños no tienen, digamos, otra aproximación que robots reales y que no necesariamente son de esto. Las reflexiones entonces finales las llevo para que ustedes piensen qué consideramos como derecho en la era digital, los derechos fundamentales y en el caso específico este de Brasil, yo en lo personal considero que debe prevalecer la libertad de expresión frente a situaciones que, si no es muy difícil averiguar, tiene una dimensión primordialmente de control social y, por supuesto, ideológica. Quedo entonces de ustedes, muchísimas gracias nuevamente por prestar atención a estas ideas novedosas de cómo pensar, cómo analizar, cómo concebir estos derechos fundamentales en la era de la transformación digital. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Quedamos en contacto.